El maestro Trivi aquí en Santa María la Rivera, sonido sin chilejo, trampomix en la rumba. ¡Ataca la Trivi! ¡Una de esas Trivi! El maestro Trivi, el perrito aquí en Santa María la Rivera. Sonido sin chilejo. El maestro Trivi, el perrito aquí en Santa María la Rivera. El maestro Trivi, el perrito aquí en Santa María la Rivera. El maestro Trivi, el perrito aquí en Santa María la Rivera. ¡Una de esas Trivi! Clarión en Santa María la Rivera. Gracias por ver el video